Bueno, pero era por sacar la imagen esta de la victoria magistral Muy buena partida, señor Aunque lo digas Uy, me han dado una maza hidráulica 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 Con la tortilla Ya no se ha grabado Andrea está ahí Andrea está con su tienda Ah, vale Que muero la maza Que muero la maza Andrea, que muero la maza Que muero la maza que me han dado a tu papi ¿Como? No se ha enterado Hidráulica 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 página salen un apago en azul. Oye, eeeeh, ay, ¿qué ha pasado con el streaming? ¿Si le había dado stop y armes al otro vez?